Música Hoy nos visita y tenemos la imagen de la Virgen de Luján patrona de la Argentina la Virgen de Luján que protege a los humildes madre de los peregrinos y eso hace a que como bien recién lo decía Beto en su momento acompañó nada más y nada menos que a nuestros veteranos de guerra allá por el 2 de abril de 1982 hoy es un orgullo para todos los cañaseños y como representantes de todos los cañaseños tener a los veteranos de guerra en principio no sabía qué decir pero después pensándolo bien decidí hablar en representación de las familias de los excompetentes fundamentalmente para rendir homenaje a todas las madres a todos los padres a las familias que han padecido esta guerra aquellas que no recibieron a sus hijos de regreso y aquellas que lo recibieron y no sé si estaban preparadas para acompañarnos en semejante cargo emocional este hermoso evento que fue de recibir a la Virgen después de 37 años que estuvo en Inglaterra y recibirla nosotros en nuestras familias manos acá la verdad que fue una gran emoción un sentimiento muy grande ya que ella nos cobijó durante todo el periodo que duró la guerra estuvo en diferentes misas que se hicieron en Malvinas también en el océano atlántico en diferentes barcos estuvieron misas donde estaba presente la Virgen recordar es volver a pasar por el corazón eso quiere decir en latín esa palabra y recordar esta gesta nos impulsa a cada uno de nosotros que somos ciudadanos de esta patria a luchar por el bien común a luchar desde el diálogo a luchar desde la fraternidad como nos invita nuestro santo padre el Papa Francisco por eso en los momentos más duros de la patria siempre recurrimos a la madre como cuando uno en casa si le pasa algo siempre va la mamá y los cristianos también cuando nos pasa algo cuando necesitamos algo vamos a María que es nuestra madre y desde Luján María nos acompaña nos sostiene ella es nuestra patrona patrona de toda la Argentina la Argentina nos va a dar a la Argentina nos va a dar a la Argentina Gracias por ver el video.